Imagina que te has convertido en el chico más detestado, sin embargo, en el fondo, sientes un extraño orgullo por ello, pues crees que este rechazo te brinda una especie de escudo social que nadie se atreve a atravesar. Pero en realidad, la situación es muy distinta. Eres de hecho bastante popular. Los demás estudiantes te admiran y desean acercarse a ti, aunque no se atreven debido a tu carácter duro. Un día, mientras te diriges a tu casillero, encuentras en su interior una carta que parece augurar mala suerte. Yanda recuerda recibir muchas de esas en su época escolar, mensajes que le ordenaban reenviar a tres amigos o sufrir las consecuencias de la desgracia. Desconcertado, Handa se da cuenta de que aún no ha leído el contenido de la misiva, creyendo que podría tratarse de un reto para Pim Pampu, algo que tampoco desea. Handa decide deshacerse de la carta sin leerla, evitándose así cualquier posible complicación. Sus compañeros, observando su actitud, asumen que podría tratarse de una... Ya sabes, y se sorprenden de que no la haya abierto. Después de tirarla, Handa es confrontado por su compañera Yuri, quien le revela que la carta fue escrita por Michael Mori, una chica muy tímida de su clase. Handa, sin interés en leerla, le pide a Michael que le cuente qué decía la carta. La joven le propone reunirse después de clases en el gimnasio, lo que deja a Handa dándole vueltas a todo tipo de posibilidades. Todas ellas negativas. Decidido a responder, Handa intenta escribirle una carta, pero no puede recordar su nombre, así que le entrega el mensaje a Yuri, quien tiene una cabeza exageradamente grande, algo que nadie ha mencionado. Así que asumimos que es una peculiar decisión estética. Al leer la nota, Yuri no logra descifrar la letra de Handa y, en su confusión, asume que la carta estaba dirigida a ella, comenzando, ya sabes, de nuestro protagonista. Así, Yuri se rehúsa a ayudar a Michael en su... Ya sabes, el día avanza y, sin recibir respuesta de Michael, Handa finalmente se dirige al gimnasio, donde todos lo esperan. Prepara su mente para lo peor, pero justo cuando Michael intenta entregarle una carta, Yuri interviene y comienza una pim pam con ella. Handa, sin más, se retira del lugar, no sin antes sugerirles que cuiden su amistad por encima de todo. Finalmente, Michael logra darle su carta, pero Handa, con frialdad, le señala que su caligrafía es pésima. Al final del día, las dos amigas hacen las paces y deciden tomar juntas clases de escritura. Por otro lado, Agayu Inchi, un estudiante ambicioso conocido como el presidente, ha sido siempre el líder de la clase gracias a su sentido del deber. Sin embargo, durante las elecciones de ese año, descubre que Handa también ha sido nominado. Para Handa, quien no tiene ningún interés en el puesto, ya que eso implicaría más interacción social y compromisos, lo ideal sería perder. Pero para su sorpresa, el recuento de votos termina en empate. Handa propone un desempate jugando piedra, papel o tijera, y Inchi acepta bajo la condición de que sea en una sola ronda. Handa le dice a Inchi que escogerá piedra, lo que hace que su contrincante asuma que es un truco, por lo que elige tijera y pierde. Exige una revancha y nuevamente Handa dice que elegirá piedra, lo que lleva a Inchi a pensar que cambiará su elección y vuelve a perder. Al final, Handa renuncia al puesto, aunque votó por Inchi, quien, conmovido, renuncia también y propone que ambos trabajen en equipo. Handa será la cara visible de la presidencia, mientras él se encargará del papeleo. Otro estudiante, Mikido Reo, era el alumno más popular antes de la llegada de Handa. Intrigado por la nueva popularidad de su compañero, Reo pregunta a las chicas qué ven en él. Ellas lo describen como alguien diferente e interesante, mucho más que él. Handa, sin escuchar los elogios, asume que lo están criticando y sigue con sus actividades. Reo, decidido a descubrir el secreto de Handa, lo sigue después de clases, pero una serie de malentendidos hace que termine sucio. Handa, al llegar al distrito de modelos, atrae la atención de fotógrafos que desean que use su ropa, pero confunde a Reo con un vagabundo y le da la ropa a él, lo que hace que Reo lo considere una persona excepcional y renuncia a su carrera de modelo para unirse a los admiradores de Handa. En otra ocasión, Jinchi encarga a Handa la tarea de entregar unos documentos importantes a un compañero llamado Akane, quien ha estado ausente de la escuela por mucho tiempo. Handa, al ver la foto de Akane, nota su apariencia femenina y asume que eso podría ser la razón de su abandono escolar. Al llegar a la casa de Akane, es recibido por un hombre musculoso con un bate de béisbol al hombro, quien le revela que él es Akane. Cansado de las aves o de sus compañeros, Akane decidió dejar la escuela y transformarse en una figura ruda. Ya sabes, a Handa con el bate, pero Handa no reacciona, lo que Akane interpreta como un signo de control absoluto. Mientras conversan, una banda rival aparece y al ver a Handa, lo malinterpretan debido a su fama de ser alguien peligroso. El conflicto se disipa. Akane, impresionado, decide volver a la escuela y se convierte en el guardaespaldas de Handa. Finalmente, Condole sigue siendo el alumno más normal de la escuela. Nada de lo que hace o es destaca entre sus compañeros, lo que a Kondo le resulta reconfortante. Sin embargo, durante la clase de cocina, se encuentra rodeado de figuras llamativas. Jinchi, el presidente de la clase. Reo, el modelo. Sui, el hombre que ha vuelto a la escuela. Y el enigmático Handal, el más peculiar de todos. Esta mezcla de personalidades pone a Kondo nervioso, quien siempre ha estado satisfecho con ser simplemente ordinario. A medida que pasa el tiempo, se da cuenta de que, al final, sus compañeros también son normales. Aunque le resulta extraño que todos parezcan estar obsesionados con hacer feliz a Handa, algo que claramente incomoda a nuestro protagonista. El club de Handa se esmera en preparar algo delicioso para él, pero a nuestro prota no le importa lo más mínimo. Lo que Handa provoca un incendio accidentalmente. Kondo logra apagar el fuego, sorprendiéndose al escuchar que los miembros del club piensan que Handa provocó el fuego intencionalmente para resolver la disputa. Finalmente, prueban el pudín, que resulta ser espantoso, pero como fue Handa quien lo hizo, lo consideran un manjar exótico para el cual sus paladares aún no están preparados, por lo que siguen comiéndolo. Incluso invitan a Kondo a probarlo, y aunque al principio duda, finalmente se une a la locura y se sienta con ellos a disfrutar del extraño postre. Detrás de su apariencia fría, hay alguien a quien Handa considera su mejor amigo, Kawa Fujii. No obstante, como queda claro, siendo un tanto sociópata, Handa no sabe cómo ser amigo de la gente, así que su versión de amistad con Kawa Fujii es desde la distancia. En clase, Miyoko Kinjo, una compañera, pierde su goma de borrar cerca de Handa, pero él, creyendo que hará un escándalo si le devuelve una goma sucia, decide darle una nueva. Este simple gesto hace que Miyoko, ya sabes, más tarde, Handa comparte su día con Kawa Fujii mientras se esconden cada vez que alguien se acerca, pues Handa cree que todos lo odian y prefiere mantener su amistad con Fujii en secreto para no dañar su reputación. Kawa Fujii, por su parte, conoce la verdad, ya que de pequeños fueron amigos, pero en una ocasión, cuando una chica le pidió que entregara una carta a Handa, Fujii le mintió diciendo que la chica lo había insultado. Ese momento moldeó al Handa que conocemos hoy. Fujii se plantea si debería contarle a Handa que, en realidad, es un alumno popular, pero prefiere alargar la broma un poco más. En la escuela, hay un estudiante que no solo admira a Handa, sino que aspira a ser él. Alguien ha estado vendiendo poemas con la caligrafía de Handa en el parque, y tanto él como su club saben que se trata de un impostor. Aunque Handa no dice nada y no se defiende, se siente ofendido por la mala caligrafía. Por otro lado, en el parque, encuentran al impostor y lo confrontan bien. El impostor admite que admira tanto a Handa que decidió copiar su forma de ser, incluyendo sus posturas y gestos. Aunque no ha podido imitar su rostro debido a sus dientes torcidos, que no se asemejan a los perfectos de nuestro protagonista. Rodeado por las admiradoras de Handa, el impostor finalmente sucumbe a la presión y revela su verdadera identidad. Al regresar, encuentran una de sus caligrafías corregida por Handa, quien le advierte que, si va a seguir imitándolo, debe al menos mejorar su técnica. Más tarde, la escuela queda en shock al correr el rumor de que Handa está saliendo con un... Ya sabes, lo que deja a todas las chicas con el corazón destrozado. Aunque siendo realistas, nunca tuvieron una oportunidad. Pero ya sabes cómo son estas cosas. Una de ellas, en su frustración, llega a escribir una maldición en el pupitre de nuestro protagonista. Sin embargo, esto no afecta a Handa, quien considera que es perfectamente normal que lo detesten. Handa simplemente busca otro pupitre, pero como ninguno le convence, se queda con el que tenía la maldición. Este gesto conmueve a Miyoko, quien confiesa haber escrito la maldición, creyendo que Handa eligió ese pupitre por ella. Finalmente, la situación se normaliza cuando se revela que la mujer mayor con la que vieron a Handa no es más que su madre. Posteriormente, la madre de Handa asiste a una reunión con los maestros, quienes sugieren que su hijo necesita mejorar su comunicación con sus compañeros. Deseando cumplir con la recomendación, Handa intenta interactuar más con sus amigos, pero como siempre, ellos solo interpretan lo que quieren, y sus intentos no llegan muy lejos. A pesar de todo, logra entablar una breve conversación con Kondo sobre la belleza de Japón. Y Kondo, sorprendido, le sigue la charla, lo que alegra enormemente a nuestro protagonista. Handa vuelve a casa sintiéndose satisfecho por lo que considera un gran logro, aunque su madre, sin darle mucha importancia, sigue concentrada en la cena. Por otro lado, la presidenta del consejo estudiantil, una joven decidida y de carácter fuerte, declara una especie de guerra contra todos los chicos de la escuela, posicionándose firmemente del lado de las chicas y defendiendo su forma de vestir y sus costumbres. No obstante, se enfrenta a un gran obstáculo, el hombre más varonil de todo el instituto, el epítome de la masculinidad, que para su desconcierto, resulta ser nuestro protagonista. En un intento por dañar su imagen, la líder estudiantil manipula a dos chicas conocidas por su interés en los chicos para que intenten, ya sabes, a nuestro prota. Ellas aceptan, pero al momento de acercarse, nuestro prota les lanza un discurso sobre cómo su irresistible atractivo sería demasiado para ellas. Impactadas, las chicas se retiran. En ese momento, nos damos cuenta de que Handa en realidad les hablaba a dos felinas que querían su comida. Las chicas regresan con la presidenta sin haber logrado nada y declaran que, gracias a las palabras de nuestro prota, han decidido cambiar su vida. Frustrada, la presidenta captura a Handa y lo encierra en su oficina con la intención de vestirlo con el uniforme femenino, creyendo que eso eliminaría su aura masculina. Jinchi intenta ayudar a nuestro prota hasta que imagina a, ya sabes, Her, y no le parece tan mala idea. Handa escapa y es perseguido por toda la escuela, terminando por caer por las escaleras junto a la presidenta. Como suele suceder, la presidenta, ya sabes, de nuestro prota y cambia su opinión sobre los hombres. Handa, por su parte, despierta con amnesia, sin recordar nada de su personalidad. Al día siguiente, un nuevo Handa llega a la escuela, más sociable y seguro de sí mismo, pero sus amigos lo detestan. Parece que nadie aprecia esta nueva personalidad, prefiriendo al Handa misterioso y callado de siempre. La única excepción es Miyoko, que aún, ya sabes, pero su intensidad asusta incluso a este Handa más extrovertido. Tras leer un manga, los amigos de nuestro prota deducen que el golpe le provocó amnesia y que otro golpe lo devolverá a la normalidad. A pesar de sus dudas, deciden pim pam pum y lo persiguen con palos por toda la escuela. Handa vuelve a caer por las escaleras, recupera la memoria y se da cuenta de que incluso sus amigos lo odian tanto como para pim pam pum. Todo regresa a la normalidad y la vida continúa. Sintiéndose culpable por la falta de habilidades sociales de Handa, Kawafuji lo invita a salir después de clases. Como Handa no puede actuar como una persona normal, algo preocupante, se disfraza con una peluca para no ser reconocido y arruinar la reputación de Kawafuji. Kawafuji sorprende a Handa al invitar a otro amigo, Hasegawa. Handa se inventa un nombre, finge ser un estudiante de Estados Unidos y se une a la diversión. Demuestra habilidad en los dardos gracias a su experiencia como calígrafo, pero fracasa en los deportes. Handa y Hasegawa conversan durante un descanso y nuestro prota parece estar divirtiéndose. Sin embargo, unos matones molestan a Hasegawa y Handa, obligado a usar su uniforme escolar, los ahuyenta. Temiendo ser reconocido por su nuevo amigo, escapa del lugar. Al día siguiente, se reencuentran en la escuela, pero aunque Handa intenta ser amable con Hasegawa, este huye por miedo a la reputación de nuestro prota, empeorando aún más sus relaciones sociales, como señala Kawafuji. Más tarde, conocemos a otro estudiante cuya vida gira en torno a nuestro héroe, el corredor Yoshu Shotaro Kotaro, o algo así. Es el mejor corredor del club de atletismo, aunque no es una gran hazaña ya que el club no es muy bueno. Sin embargo, el club podría mejorar si Kotaro dejara de pensar en Handa. Kotaro se transfirió a la escuela de Handa, a pesar de no tener un buen equipo de atletismo, persiguiendo a nuestro prota, a quien considera su rival desde hace años debido a un problema estomacal. Kotaro perdió una carrera contra Handa, quien ni siquiera se percató de su victoria, pero que lo afectó profundamente. Desde entonces, lo ha perseguido buscando una revancha. Durante el entrenamiento, Kotaro conoce al falso Handa y ambos conectan por su relación con nuestro prota. El falso Handa acepta correr contra Kotaro, quien gana, cerrando así esa etapa de su vida y disponiéndose al ayudar a sus amigos a ganar los torneos de atletismo. Sin embargo, durante un entrenamiento, Kotaro ve a Handa corriendo y aprovecha para vencerlo, solo para descubrir que huía de un perro que ahora lo persigue a él. Tiempo después, Sugami, compañera de nuestro héroe experta en leer la mano, aprovecha para leerle el futuro junto al resto del grupo. Sugami descubre que Handa tiene terribles complejos de inferioridad y una vida normal por delante. Esto no concuerda con la imagen que tienen de Handa, así que decide mentirles y decirles lo que quieren oír, sin saber que Handa la escucha. Sugami no entiende nada, ya que el futuro que ve es el de una persona normal, algo que no debería aplicarse a nuestro prota. Tras mentir, agradece internamente a Handa por hacerla darse cuenta de que aún le queda mucho por aprender. Después de reprobar un examen, el grupo de Handa debe estudiar para el recuperatorio en casa de Tsugumi. Yu y Win, quien obtuvo el primer puesto, también los ayuda. El grupo se pregunta en qué puesto quedó Handa, ya que si Yu y Win fue primero, es imposible que Handa fuera segundo, siendo el mejor de la clase. Concluyen que Handa falló a propósito algunas preguntas para no llamar la atención. La sesión de estudio es tan peculiar como se esperaría, con preguntas basadas en lo que haría Handa o problemas matemáticos con números relacionados con él. Llega el día del examen y todos, excepto Yu y Win, están listos para rendir. Eso incluye a Kotaro, al falso Handa y, para sorpresa de todos, al propio Handa. Se preguntan por qué Handa está allí, si es el mejor de la clase, pero el examen comienza. Todos imitan a Handa, incluso cuando este deja caer su lápiz, generando un ruido molesto. Al final, todos recuperan sus calificaciones y se dan cuenta de que Handa solo se presentó para apoyarlos anímicamente, admirándolo aún más. Y Win, por otro lado, obtiene un cero en el recuperatorio. Kiriyama Kasumi es la bibliotecaria, un lugar triste y solitario al que solo va nuestro prota. Kasumi está, ya sabes, de Handa e incluso usa su dinero para comprar libros de caligrafía para que la visite, aunque nunca han hablado. Un día, Kasumi coloca una novela entre los libros de Handa. Los amigos de Handa, que conocen sus rutinas, deducen que Kasumi le compra libros y deciden ayudarla, recomendándole libros que supuestamente le gustarían a Handa. En realidad, son los que les gustan a ellos. Kasumi sigue su consejo y la biblioteca se llena de donaciones, convirtiéndose en un lugar concurrido, lo que obliga a Kasumi a realizar su trabajo, algo que la alegra. Sin embargo, Handa deja de ir al ver tanta gente y Kasumi debe esperar a que le devuelva los libros. Cuando Kasumi le pregunta su opinión sobre la novela, Handa responde que leyó un poco y que le gustó el personaje de la bibliotecaria. Kasumi entiende que Handa le pide que se dedique a su trabajo y, para hacerlo sentir orgulloso, decide ser la mejor bibliotecaria, informándole que ya no habrá más libros de caligrafía para poder abastecer el resto del catálogo. Esto entristece a Handa, pero Kasumi, orgullosa, retoma sus tareas. Kawafuji convence a Handa de hacer un viaje en tren bala con la clase para hacer amigos. Conocen a sus dobles de la escuela Shiro, liderados por Ichimiya. Cada amigo de Handa conoce a su contraparte, el matón, el modelo, el presidente de clase, e incluso Kondo conoce al normal del grupo, siendo los únicos que congenian. El resto no se lleva bien, llevando la rivalidad al extremo. Los alumnos de Shiro llevan la delantera, pero incluso Handa admira a Ichimiya, quien lo considera su igual y rival. Las tensiones aumentan y los alumnos se enfrentan a sus contrapartes. Ichimiya le pregunta a Handa cómo soporta la presión social de ser el rey de la escuela, y este responde con humildad, aunque en realidad nunca se ha considerado popular. Los alumnos de Shiro lo interpretan como un insulto, pero Ichimiya los calma y todos se reconcilian, excepto el doble de Kondo, que se niega a renunciar a su papel secundario y a pim pam pum. A Handa, Ichimiya se disculpa y el grupo se retira reconciliado, sin darse cuenta de que Handa cayó al estanque y se resfrió. El profesor de biología insiste en diseccionar ranas, pero la política de la escuela y las quejas de los alumnos lo impiden. Descorazonado, acude a Handa, creyendo que si el alumno más popular acepta, el resto lo hará. Handa no quiere diseccionar ranas, pero sus opiniones no importan, ya que todos interpretan lo que quieren. El profesor, creyendo que Handa está a favor, abre la votación. Los alumnos votan e interpretan las palabras del presidente de clase a su conveniencia, decidiendo realizar la disección. La clase empieza. Al ver las ranas, todos cambian de opinión y nadie se anima a diseccionarlas, ni siquiera Handa, que entra en pánico. Handa huye y se desmaya, por lo que los alumnos liberan a las ranas. El profesor entiende que la lección de humanidad que Handa dio es mejor que la suya. Mientras Handa se recupera en la enfermería, la rana lo pim pam pum. Más tarde, mientras Higuin sigue a Handa, descubre que huye despavorido de un perseguidor. Higuin informa a sus compañeros, quienes, preocupados, deciden protegerlo. Descubren que Handa cambia la ruta a su casa, probablemente por miedo. Al día siguiente, intentan capturar al perseguidor, pero sus esfuerzos son inútiles, incluso con la ayuda de Miyoko, quien se ha convertido en la protectora no oficial de Handa, eliminando a sus fans y ganándose el apodo de la borradora. No descubren al perseguidor, ni siquiera cuando Miyoko captura a Kasumi. Se reúnen cuando Handa los confronta, pidiéndoles que dejen de perseguirlo, ya que cada día uno de ellos lo hace y debe cambiar su ruta cuando va a tomar algo con Kawafushi. Handa les pide que lo dejen en paz, pero el grupo solo interpreta la palabra amigos y se emocionan al creer que Handa los considera sus amigos. Kondo siente algo extraño, miradas sospechosas y cambios de humor en sus excompañeros. Nada de lo que hace debería llamar la atención, ya que es un chico común. Encuentra una carta de una chica citándolo y se pregunta qué significa. La armada de Handa le dice que no se preocupe y que le dé una oportunidad. Ya sabes, Kondo se da cuenta de que lo miran porque ahora es parte de la armada de Handa y además pronto tendrá, ya sabes. Sin embargo, la carta es una trampa. La chica le dice que se aleje de la armada de Handa, ya que, al ser tan común, no tiene derecho a pertenecer a un grupo tan especial. Esto lastima a Kondo, quien, a pesar del consuelo de sus amigos, sale a tomar aire. Se encuentra con Handa, quien viene de recoger flores. Conversan, pero Handa le teme un poco a Kondo, ya que interpretó muchas de sus interacciones con... Ya sabes, finalmente, Kondo entiende que Handa es especial y él también. Le regala una nota que había escrito y se despiden. Cuando se reúne con sus amigos, Handa lee la nota, pero, debido al sudor de Kondo, la tinta se corrió. Conocemos al club de manga, un trío que dibuja, ya sabes, hermosas, pero sus proyectos no se venden bien. Cuando los fondos peligran, deciden crear un personaje basado en Handa para mejorar las ventas. Se dice que ese personaje es la mismísima presidenta. Mientras buscan a Handa para pedirle autorización, este aparece en el club y se deshace de las cajas con los diseños originales. El grupo persigue el camión de basura, pero no lo alcanza. Si no fuera por Handa, que se siente culpable y recupera los originales, todo estaría perdido. Celebran la recuperación y Handa se sorprende al ver un dibujo suyo como una... Ya sabes, el festival cultural se acerca y la presidenta ha decidido que todo gire en torno a Handa. La clase intenta pensar en una actividad, pero hay tantas opciones que Handa debe decidir. La presión lo supera, entra en pánico y huye. La presidenta le pide que se encargue de la cartelería y Handa acepta, ya que es lo que se le da bien, aunque agradece la oportunidad, pues no se siente muy bueno en lo que hace. Al regresar al salón, descubre que sus compañeros han decidido hacer una mezcla de show musical, obra de teatro y café de doncellas. Camino a casa, Handa presencia un pim pam pum y le pide a Tsugumi que ayude al joven. Vía siguiente, todos están listos para el festival y Kawafuji va a ver la obra de la clase de Handa. La obra es un desastre, nadie recuerda sus líneas, los actores se paralizan, pero cuando Handa aparece como la reina Isabel, el público estalla en aplausos, aunque Handa se avergüenza de que Kawafuji lo vea así. Handa huye y descubrimos que los delincuentes han llegado a la escuela buscándolo. Los delincuentes buscan a Handa y experimentan de primera mano el manicomio que es la escuela. Ichimiya y su grupo también llegan y se enfrentan a los delincuentes en el aula de Handa, sin saber que este está escondido tras el escenario ensayando. Lo que sucede delante del salón hace que Handa se enoje por las pocas líneas de su papel, pero las practica igualmente. En el aula, todos están a punto de enfrentarse cuando Handa aparece gritando sus líneas. Como siempre, todos interpretan lo que quieren y los delincuentes admiten que solo buscaban a Handa para que fuera su líder. Todo vuelve a la normalidad y al finalizar el festival, el club de manga se salva gracias a la venta del manga de Handa. O, mejor dicho, comienza. Handa recibe el premio al mejor alumno y es honrado con un casco de samurái. Sin embargo, Kawafuji sube al escenario y exige que, si Handa lo considera su amigo, le entregue el premio. Esto pone a Handa en una disyuntiva, ya que quiere darle el casco, pero no arruinar la reputación de Kawafuji cuando todos se enteren de que son amigos. El resto de la escuela no sabe quién es Kawafuji, revelando que solo Handa lo considera popular. Handa no entiende lo que sucede hasta que Kawafuji le hace notar que toda la escuela se ha unido para defenderlo y proteger su corona, demostrándole que nunca fue impopular. Al día siguiente, Handa y Kawafuji van juntos a la escuela y se encuentran con sus amigos. Por primera vez, Handa se siente cómodo entre ellos. Y así termina este hermoso anime. Si tienes comentarios u opiniones, déjamelo saber. Y si quieres recomendarme otras series, házmelo saber también, dejando un like y suscribiéndote. Nos vemos en la próxima. Chao.